Hola, soy Narcidaria Ramírez Pineda, los saludo con mucho gusto desde Corazón del Cielo, aquí en la Tierra del Sol, en Santa María Yu, comunidad de no más de 200 habitantes, pero de donde surgen mis raíces y toda la motivación que ha significado el inicio de un gran proyecto, que diría yo, un modelo de desarrollo y un modelo que ha incidido para el desarrollo de cientos de comunidades, no tan solo de la región mixteca, sino del estado de Oaxaca. Inicio pues con ustedes un viaje muy interesante e importante por el tiempo, en el que no tan solo haremos partícipe el conocimiento de su servidora ni de otros expertos, sino que es mejor conocer los testimoniales de gente que ha pasado de la economía familiar y va caminando hacia el tránsito de la economía social. Pues bienvenidos a esta reunión que hemos convocado, pues aprovechando la presencia de la doctora Narcidaria Ramírez Pineda, quien durante ya 25 años de trabajo dentro de la fundación, pues creo que todos tenemos claro que nos ha ayudado y ha dado bastante parte de su tiempo en apoyar una noble causa como es el apoyo a quienes lo necesitan. Yo pertenezco a la Fundación Ayuda desde hace 14 años, junto con mis compañeras nos organizamos para entrar a la fundación y desde entonces hemos recibido muchos proyectos como son de cursos de mermelada, de embutidos, cursos de traspatio, donde también hemos llevado a cabo la siembra de hortaliza orgánica. Importa entonces saber qué camino tendremos que procurar todos para que podamos conducir bien estos destinos y me parece que con la experiencia de tantos productores aquí de Oaxaca como en otros estados de nuestro gran México, es que podremos motivarnos y podremos saber entonces cómo poder participar, a quién convocar, de quién hacernos aliados, pero tenemos que partir de una buena base que significa la organización y es ahí en donde queremos acompañarlos para seguir este camino. ¡Gracias!